¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. El Camina de ese puesto no es torno que es violento, Camina de ese puesto sin escuchar consejos, Camina presurado, sabiendo que el camino que Camina sólo lleva al cementerio. El serio, el sueño, debe ser al resto, lo culpó en a su padre porque lo vio en el colegio, cuando vio los cuadernos de todos sus compañeros. Tenía buenas noches por sus vientos, pero Sus pies se le mojaban cuando llovía en invierno Y en casa lo enteraban solo sus hermanos de género Cuando de motivación se ha hecho la población Y ahora que eres el ladrón, sonar en televisión Creción, comente de amor El hijo mayor, el ejemplo palmerón Cabo a la generación Comente de amor Han pasado los años y el niño creció bastante Ha perdido de la clase, de la calle y de su madre En la clase tuvo un beso, un chico, trajoso, mareante En la calle del Senado por sus títulos y sables Para su madre el loco sigue siendo el mismo niño de arte Y llorando, quemando lo Cristo puede salvarte El chico quiere salvarse Llegarle el malo al rato para un día sacarse Se ha pisado en su madre sin pedirle nada a nadie Y un día como tiempo que se aguanto de septiembre El problema de Providencia, el solo se desnueve mano arriba Y una trompeta y suena la gracia de las fuertes La chuta cae su primero, no vea una vez que siempre Que la vida sin discusa le se piensa en su gente Y en el hombre del hijo La vida del conquista y al dejar todos los títulos En estos cumple cinco lo conoce una niña Hermana de un compañero y con ella nace una hija La llama de María Se juro, se juro que por ella cambiaría, lucharía Que esa niña la sombra otorga su libertad Y cada quince días debemos ver a firmar Quiero una oportunidad Quiero una oportunidad Vivido nuevamente dentro de esta sociedad Pero no uso la espalda Con los papeles manchados Siete en una la esperanza Siete en una la esperanza ¿A dónde llegará? ¿A dónde llegará? Niño problema ¿A dónde llegará? ¿A dónde llegará? Creción Con mente de amor El hijo mayor El ejemplos van de dos A gusto a la generación Con mente de amor ¡Bien! 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 Moral Creción Con mente de amor El hijo mayor El ejemplo van de dos A gusto a la generación Con mente de amor